Ahí al fondo Guau, 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 los que hay ahí Me estoy acercando Lo máximo que pueda a una ametralladora Y desde ahí le estamos duro Vamos, vamos Vale, vale, vale Pensaba que era un enemigo Continuamos, continuamos A las ametralladoras Ahí aquí están Vale, y ahora Eso es, la idea es matar Vale, vale, vale A la gente de la playa, atacad Vale, estoy No tengo ángulo Bueno, bueno, la que estoy liando No doy a nadie Ahí está A ver, por ahí Mira, por ahí va Uy, le hemos dado Pero no le hemos matado Ahí hay otro Muerto A ver, más frente Mira, mira Una para acá Acaba de llegar Vale, vale Vale, vale Están llegando por aquí No podemos defender esta zona No tenemos ametralladoras Vale, yo me quedo aquí Defendiendo lo que pueda Vale, por aquí nada Por ahí, por ahí Creo que es tanque eso No Sí, es tanque 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 Lo hemos marcado A ver si algún avión Enemigo puede destruirlo Bueno Se acaba de estrellar el avión Ha liado Vale No vemos nada Sí, venos frente Venos frente No Me han matado Vale, vamos al suelo Y el que me ha matado está aquí Seguimos Vamos a ponerse el francotirador Intentamos Cubrir lo que es La parte izquierda De la playa Vale, vamos Por aquí Cuidado con las granadas Por aquí No sé si voy a poder Avanzar No hay un No hay un hueco En la muralla Por aquí arriba Vamos por aquí arriba A ver Vamos, vamos Vamos a ver No, pero esto es fuera De lo que es el juego Vamos a ver por aquí Vale, la buena es esa de ahí ¿La veis? Esa de ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Esta también es buena Vamos aquí Bueno, aquí está Uy, va, me he caído Vamos, vamos Tenemos Vale La hemos cogido Uno menos No veo tropas Sí, ahí hay tropas No Vale Me han disparado Pero no me han matado Y no sé de dónde me han disparado Pero no pasa nada Vale Nos hemos curado Cogemos esto Matamos Sigamos matando Vale, no veo Ahí, ahí, ahí Por ahí he visto algo Moverse No, estaba ahí El que me ha matado Vale Vamos a volver a coger Y a ver si le damos No, no le veo No le veo Vale Vale, vamos a movernos De posición A ver, a ver A ver, a ver Como sí Está intentando dar Pero no puede Por aquí, por aquí, por aquí Vale Ahí está, ahí está Esta es mía Vale, vale ¿Lo veis? Muerto Vale Vamos a mirar Tranquilamente Vale, por allí nada Por allí tampoco Ojo Le veo, le veo Muerto Vale, este tanque ha liado Vale, vale Muerto Ahí está Otro menos Otro ahí Ah, me mató Vale Vale, parece que hay que Replegarse A la parte de atrás De la playa Nos han tomado Una posición Vamos por aquí Por aquí A ver Por aquí sí Por aquí va a morir Todo el mundo No me da A ver Vamos a coger esta Les veo, les veo Vale Vale, uno muerto A ver Si ve alguno más Moverse Por aquí no estarán ¿No? No No Les veo, les veo Por ahí Vamos a ver Vamos a cambiarnos Pues igual, ¿no? Vale Le damos al tío ese Que nos ha matado Es un cerdito Bueno, vamos a coger esta Esta no se puede usar Esta tampoco Y esta Esta sí Pero no tengo ángulo Eh, vaya mierda Vamos para arriba Vamos para arriba ¿Cuántos vamos? Vamos Veintiuno Ya Vale Bueno, amigo Que haya alguien ahí Bueno, bueno Todos los que hay Vale, vale Hemos masacrado Otro menos Mira, mira Por ahí Masacre Muerto Vale, vale, vale Les controlamos Marcan por esta zona Les veo, les veo Vale 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 Perfecto Perfecto Seguimos matando No pasarán Vamos, vamos A ver Siguiente Por ahí he visto El cente Pero no No les veo bien Vamos a ver Ahí el fondo Wow, wow, wow Los que hay ahí Vale 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 ¿Qué fue nosotros? Vale 44 vamos De 22 a 44 En una vida Madre mía La que nos lia Cogemos Y por supuesto Que seguimos Ahí está Muerto Vamos a ver Seguimos atentos Por donde pueden venir Por ahí Por ahí Ahí está Ahí está Ahí está Uala Que estamos liando Ahí está Vale Vale, por ahí Al fondo Nada Se van a seguir Asomando por ahí Dicen Marcan por ahí No le veo Vale, vale, vale Vale, vale Guau, guau, guau Qué hinchada Qué hinchada Madre mía Esto parece 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 surrealista Madre mía Vamos a ver No Me lo han roto Me lo han roto Tenemos otro No Me han visto Buah No extraño Que me hayan visto Madre mía Madre mía 67 bajas Seguimos Cogemos la otra Ahí está Buah Qué locura Vamos a cambiar De miembro Muerte triple Madre mía Madre mía Vale Cogemos No La han destruido Vale La han destruido Gente Buah Aquí me he suicido La han destruido Nos vamos Nos vamos a otra metralladora Vámonos Vámonos La que hemos liado Vamos hacia esa zona Que venían todos Y les ametrallamos Nosotros Muerto Madre mía Por aquí Mira por la ventanita Quiere salir Esta gente Me puede saltar A ver Salta Ahí está Vale por aquí Cuidado Mira mira Una ametralladora Pero por aquí Cuidado No voy a poder Ponerla Vale Por aquí Vale La cojo eh No me disparo Me disparo Vale Ha caído Joder Esta no Esta no se puede A ver Si No le veo No pero no pueden pasar Es imposible Ahí está Victoria Hemos defendido La playa Durísimamente Vamos a ver Bien de puntos Me tienen que dar De todo Pero de todo Por favor Ahí está Héroe de batalla Por los siguientes premios Mejor escuadrón De infantería Mejor asalto Y mejor soldado Uuuu Que locura Subido bien de niveles Pues bueno gente Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Dejar un buen like Comentarme lo que queráis En los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Vale Hasta la próxima Adiós Subtitulado